no yo estoy solo. ahí te apareció como? si, a vos te metido primero, me dio lo mismo que a vos se irá a querer ir a meter el robotito ese para la temporada 6? mhm el que lo hacía mucho es capaz que va a haber un evento con ella con la Ashe ese Ashe, ese va a haber un evento con ella digo que era leyenda o algo de eso yo creo que van a meter una leyenda ahora es que nunca hicieron eso, nunca te sorprende boludo nunca te sorprende yo creo que ya tendrían que ver ¿eh? hay que ver el mapa este mapa no me gusta la mierda hay que ver el mapa nuevo va a tener una mezcla de este y del otro seguro de calavera si va a ser grande tiene que haber mejor luz porque este es grande al pedo hay monton para lootear lo que no hay es mierda adentro a veces entra en una casa ni arma ni siquiera no hay cámara se está andando en el medio le está andando en el medio le está andando en el medio y no hay negativo es que están ejecutando en el 6 a no vamos a ver la muchachos con el 10 mas time, que nadie no hay nada Acá hay una Lombo, ¿vena? Un chaleco tengo, una flat, eh una flat, acá hay una G7 si alguien quiere, y una alternator al lado. Ahora voy con gemble. ¿Dónde va a gastar Monzana? Entonces esto va a cerrar acá. Gemblock. Gemblock tengo ya. A ver, el robotito te viene. Ahí hay gente. Tengo un casco como me hicieron. ¿Te dispararon de abajo? Sí, del medio. Toma. No sé si llevamos la línea. ¿Nos tiraron? No, no, no. Creo que venía Lili acá. Hay un equipo por atrás, ¿no? ¿Anda lo tiró acá o allá? Estábamos muy lejos de acá para ir hasta allá. ¿Lo tiró ahí atrás de la piedra? Bueno, acá, acá. No, no, no. No, no, no. Me bajo el carnaval más hasta que me empezaron a ver su pase y me mandaron. Fíjense dónde estáis, ahí tiran la ulti, Cristian ¿Vale? Pues no ha cachado, ¿no? No, Flyland ha mencionado No se me taja, no sé nada ¿Hay bala? Eh, no sé Yo tengo 20 balas nomás Sí, pero voy a llevar igual Aquí hay munición pesada Me quedaré con eso Aquí hay un estabilizador de cañón, nivel 2 Seguro ya hay gente allá arriba Esta puerta está abierta, eh No, es que lo mismo se cargó Sí, está abierta el suministro Uno no me ha faltado Entonces fueron por allá, eh Ah Escucho, pasa creo que está en el medio, ¿no? O en la lava de esta mierda Puede ser la lava Se fueron para el lado de la estación Se fueron para el lado de la estación ¿Es eso, no? Los que se están tiroteando Sí, eso Sí Le podemos caer por allá, mira Ah, mira, un chaleco Ah, este tiene Yo necesito bala pesada nomás Uh, selector Si viene una prola Ah, lo que sí Lo que sí tengo dentro Tengo lilas Llévate ese sin problema Tengo una prola No llevo la gemlo Pero si viene una prola Porque tengo ese letal Vale ¿Vas a llevar? Si no llevo a Cristian No, no, no quiero... Este Ah, no, no tengo Quiero una carabina Acá está la carabina Acá está la carabina Acá está la carabina Y te dejo esa bala Tengo 237 balas Yo tengo 250 Y es solamente para la 20-20 Así que... Ahora bien Ay, hijo de prisa, dame Que tengo la gran 99 Y yo qué seguro Esos packs de supervivencia Ahí está Ahí está No Un pollo 150 Pero me da, me da Tengo 180 todavía Mala pesada Toma, Cristian Ah, están... Looteando, bueno Si, pero ahora tengo que agarrar los balaos Eh, no, la ulti, la ulti, la ulti La ulti La ulti No, no, no No, no, no No, no Que concha, boludo A las 3 no llevo A las 3 no llevo, boludo A las 3 no llevo, boludo No puede ser, boludo Allá está Allá está Tira tu ulti acá, Cristian No, pero no me deja No, pero no me deja, boludo Ahí te lo hizo 47, 47, a los 30 Y... Dale cuas ulti Vení Tira tu ulti acá, Cristian Mami Se están yendo para la casa Pero vení, vení Tira tu ulti acá Sí, sin la ropa Nos vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás ¿Ustedes? ¿A dónde están? Acá, acá Vámonos, nos acabó ¿Abajo uno? No... Nooo Uno está levantado Uno está... Anda, anda, anda Anda que uno está... Nooo La concha de su madre Reventadísimo el Fibraltar Sí, yo lo baje a uno Lo baje a uno Se mata, se mata A mí también ¿Pero por qué si te levanté, boludo? A misión o levantarla Tiro gas Tiro gas acá Ellos se están curando Me voy para atrás, boludo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tiraron la ulti ellos ¿Vení? Ahí es pañero No, no Por ahora no Por atrás no Le cayó otro equipo, le cayó otro equipo Sí, le va abajo Le va abajo Me voy para acá arriba Ahí viene el cartón Sí Está en alto Te vamos Pero acá tenemos un portal Mira Para, tirá tu dron Tira tu dron Para, para, como? ¿A donde va? ¿A donde va? ¿A donde vas? No tengo jeringa No tengo ninguna jeringa La tita tengo 10 jeringa No tengo ninguna Trabaja No tiran, no tiran No te vayas Porque veo así Sí Munición pesada Sí Munición pesada Ah, muy buena Ligería La mierda de esa hora Quisió todo Tengo 100 balas Ahora, voy Me pesa No me tiran mal Mala ligera Ahí va esa jeringa, porque no tengo jeringa No, me bajó, otro, 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 de otro lado me tiró, de allá me tiró, de por allá me tiró Andate pa' atrás, andate pa' atrás No era nada, boludo Vení, vení, vení Vení, vení, vení Le pegué la freceta a uno, boludo Tomá abajo, puto, a los tres, boludo Abajo uno, vamos No puedo, yo no puedo, me estoy curando Ahí voy Ahora sí Ahí va, ahí va el gordazo Queda el gordo Para, como, para Ahí tiene machaca uno Mira Atrás, atrás Escucho, paso, paso, paso Marcada, marcada por donde me son Abajo ¿Quién me ayuda a rematarla? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Allá ¿Dónde? Mántala Ahí Listo Era la parca, ¿o? Por acá, acá dentro Especiales, pará, pará, como, tranquilo, 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 tranquilo ¿Alguno cargador ligero? Acá hay un blanco ¿Qué tiene? Toma, toma, yo tengo un azul y dame el que tiene No, 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 no Yo tengo la 20-20 nomás Ahí está Acá tengo un azul, tengo, tengo Equípense bien, moro Tengo dos cargadores legendarios ¿Alguno tiene uno? Solo tengo una de morila Tenemos que salir acá porque estamos en el medio El cargador pesado Deja el ila ¿Qué hacemos, chicos? Dejamos en el medio, estamos, boludo Necesita una granada, una estrellita, boludo Lo hice volar la mierda de torrecín con la estrellita Vamos a tener que ir para atrás, boludo A ver acá atrás, a ver qué pasa, boludo Mirá, lleva esta granada, boludo Esa es la granada, Cristian Yo me llevé una estrellita, boludo Le pegué la estrellita al gordo que estaba viviendo, boludo Vamos a esperar, vamos a esperar por dentro Si los revivieron los trajes, boludo Ustedes no le mataron No me dio la kill, eh O sea, los maté a los tres, pero no me dio la kill Yo le bajé a uno, pero no la revivieron, boludo Estamos casi en el medio ¿Vamos para el lado del paquete? No había ¿Tienen pila grande ustedes? Yo no, ninguno Espera Toma Vigo con un poquito más de bala, boludo, si me cubren ¿Qué bala, acá? Acá hay una bala pesada No, ligera este Tengo 120, eh Es para la 20, ahí tramo Por ahí yo te cubro, boludo Acá tenés No, no, no tengo más lugar O sea, sí tengo, pero no... Pueden disparar acá arriba, eh Pueden disparar acá arriba, eh Dejo una granada, lo mataste acá Acá dejo una granada Acá abajo, mío Tengo la evo Disparenle al blujo para que le de la kill Está reventado Lo rompí todo, lo rompí todo Buenísimo ¿Lo mataste vos? No, no, no lo mataste Cayeron, cayeron, ahí está la caja, ya Ahí está Chale gorila, eh, legendario Y ese de... Ahí también tiene chale gorila, legendario Guarda atrás, muchacho Sí, sí, pues ¿Qué tiene? Tiro la ulti para ver que tiene legendario Si tiene una mochila o algo Dale Bueno, te curo, cómodo acá ¿Casco? ¿Casco? Tráelo, Lolda, si puede O voy a tener Mochila Ahí dos ¿Dos cascos ahí? Bueno, me voy a buscar uno Esa tiene Yo acá la mochila no me hago Un favorito No, yo tengo, yo tengo, yo tengo Arrama, lobo Ah, mira el técnico No, 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 vamos caminando No, 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 vamos caminando Sí No, luego íbamos al paquete de atrás Bueno Este tiene mochila lila, eh ¿Ustedes tienen? Yo no tengo mochila lila ¿Cuál tiene mochila lila? Este Uh, ahí me vieron Vaya, 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 lo tienen Vaya, ya volví por el chaleca Por la mochila yo Dale toda la vuelta hacia el globo Sí, para que no te peguen Sí, no hay caja ni en la vida Llegó 8 en Christian Sí, me la cambio por la género, ¿no? ¡Viene! ¡Sala! 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 Vengan para acá, vengan para acá Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá No me vas a correr, no me parece ¿Lo levantaron o no levantaron? Mira cargador Dale 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos luego, estamos. Cierra acá arriba entonces. Le están tirando mi gas. Acá, acá, acá. No, no, acá arriba. Si no, es que pasea abajo también porque hay gas abajo. Dejo un paquete acá para que no podamos violar. Me bloquearon. Pero subí la puta madre que te reparió. Nos tiraron una bomba acá, a nosotros. ¿Dónde está la pickkeeper? Ahí está. Ah. Bueno, voy a hacer la... Bueno, después no me lo voy a cambiar. No, pero la sala tiraron allá. Sí, no, no, no. Sí, sí. Pero si yo me bajo a buscar eso me van a... Así dejo la 20-20 acá arriba. Vamos a la zona. Tengo que pegar la vuelta. Vamos a pegar la vuelta por allá. Ah, no podemos. No podemos, no podemos. Sí, sí, sí. Pero tenemos que salir acá antes que cierre porque tampoco vamos a poder. Tiro bala pesada, muchachos. ¿Alguien quiere bala pesada? No, yo tengo bala pesada para tirátelo. Eh, bala, perdón. Bala, 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 bala. Bala, 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 bala. Diviana, sí, yo la necesito. Uh, ahí la guerra recién, boludo. ¿A dónde? Acá arriba, pero ahí estaba, estaba 60. Esta es la que tenga, ¿verdad? Acá. Es que lleva la pesada. Es que lleva la pesada. Vamos. Tenemos que ir ahora porque... O si no tenemos que agarrar el lobo y caer allá en el medio de la nada, boludo. Allá, 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 allá. La copita va gordo. Ahí está muy gordo. Estaba con el genario, boludo. No, 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 no. No, no me estáis. No, 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 no. Acá, acá, acá. Acá estamos solo, acá estamos solo. Acá estamos solo. Acá, acá, acá. Vení, coma y curate, boludo. Me pita a tirarte al gordo. A si vea el aquí. No va a tragar la zona No, 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 espere aquí, no hay para ahí Ah, 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 ah Guarda acá Tiro la ulti acá, verá Me dio la kill a mí 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 Listo No, parate Me ayudaba Uh, mira todo lo que me sacó Allá están el gordo El gordo tiene la ulti Me voy para atrás y me curvo Ese equipo fue el recostado Ahí la light, entiendo Mira, tenía cuatro pilitas, hermano, boludo Cargo la ulti? Tengo cargador de ulti Si Cúrate Tiene el drone o no? Tiro 60 balas pesadas Tiro 60 balas pesadas Cúrate Ahí está Jajaja 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 Que tiene combo? Vale, y cae Daniel? No sé si ya paro Para verte ahí Tira, tenedron Tenedron, tenedron Ahí se están agarrando los últimos Se están agarrando los últimos No? No? Si, 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 si De lejos Si, 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 igual tranquilo Tranquilo Tengo cuatro pilas grandes eh Algunos quieren Eh, yo tengo dos Mira, allá atrás, allá atrás, allá atrás Mira, con eso o con aquello Con aquello Con aquello son los que tienen la pava Allá, 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 allá Allá, allá, allá Allá, allá, allá A esto tenemos que tirarle vos Si Si Ahora salí, salí Oh Ahora, ahora hay gas, hay gas, hay gas Hay gas, hay gas ahí Acá hay gas La tiraron, la tiraron Cuérate acá abajo hay uno ahí Me mata en la zona Acá No 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 heel Tengo la ulti Ahí abajo hay uno Poned gas Poned gas Acá rígating Acá arriba Acá rías Seans la rompí luego al gordo abajo el gordo no me bajo uno me bajo el gordo esta abajo abajo el gordo esta abajo buenisima como lo reventé con la devulsion a el gordo que estaba ahí al girator de eso y una más tenemos que ganar jajaja 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 jajaja